¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a Gastrolaba la parrilla con Robbe Grill. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Rorro, ¿cómo estás? Bien, bien, mi Robbe. Pues emocionado, contento de aquí de cocinar algo rico y sabroso. Claro que sí. Gracias por venir. La vamos a pasar muy bien. Como dijiste, algo muy rico, muy sabroso. Y pues bueno, vamos a empezarle, ¿no? Vamos a darle. Ahí nos dijiste que eres buen pinche, entonces vamos a ver. Yo soy excelente pinche, güey. Sigo muy buenos órdenes, entonces... Venga, venga, muy bien. Pues el día de hoy vamos a hacer un molcajete con una crema de chile poblano. O también la pueden hacer de chile anaheim. El día de hoy la vamos a hacer de poblano. Y va a ser un molcajete mar y tierra. Tenemos acá un corte de vacío y unos camarones acá de buen tamaño, grandecitos. Jumbo. Jumbo, van a ir a la parrilla. Y bueno, este es el chile poblano. Tenemos acá unos nopales también para echarlos a la parrilla. La cebollita. Unas cebollitas. Tenemos aquí queso gouda para gratinarlo en el molcajete. Y queso mozzarella. Vamos a usar estos dos tipos de queso que gratinan muy bien. Tenemos mantequilla. Tenemos aquí un baguette. Este para acompañar así doradito la parrilla. No, hombre. Delicioso. Ya se me hizo agua la boca, güey. Y pues bueno, tenemos la crema para hacer la cremita de chiles. Ajo. Y estos son los camarones. Pues bueno, el primer paso aquí, mi Roro, es hacer la crema de los chiles. Ok. Ok, estos se van a freír en aceite. Pero tenemos que seguir la tradición antes de empezar cualquier cosa. ¿Y cuál es la tradición? La tradición. Vamos a agarrar este pedazo de carne. Y voy a agarrar un camaroncito. Hombre, había esperado todo mi vida para este momento. Y le vamos a dar la nalgadita, ¿ok? Va, ¿pa' qué? Una, dos, tres. Estuvo muy aguada esa. Más perrona, iba. Con ganas, con ganas. Una, dos, tres. Eso, muy bien. Pues este va a ser un molcajete muy tradicional, muy de asador, con nopales asados, los chiles, camarón, carne. Y pues las cebollitas, tú sabes, no pueden faltar en la carnita asada, ¿no? Hombre, es el, un toquecito rico. Es el toquecito. Entonces, ten, podemos ir echando unas acá al asador. Vamos a echarlas. Ahí nomás a que se vayan tatemando. Y bueno, ya tenemos el aceite aquí caliente. Los chiles los vamos a freír. Entonces, vamos a meterlos. Pues bueno, aquí tenemos nuestro cortecito, el vacío y los camaroncitos. Aquí, muy simple, como ya la crema va a tener mucho sabor, aquí nos vamos a echar sal y pimienta, simplecito. Con estilo, así. El estilo es lo más importante, nunca hay que perderlo. Así, salecita, pimienta. Vamos a pelar. Vamos a ir tatemando los nopales, los nopalitos aquí con las cebollitas. Los ponemos para acá. Sí, ponemos ahí un lado. Y como dices que eres buen pinche. Yo me encargo de los ajos. Quiero que me ayudes a ir picando el ajo. Va. ¿Ok? ¿Dónde está el cuchillo? El cuchillo. O sea... Ahí nada más es machacar. O sea, como tú quieras. Ahí machacarlo. Y aquí lo único que vamos a hacer... La mantequilla. Yo creo que va a ser mucho ajo. Yo creo que así. Y esa con un tenedorcito. Le vamos apachurrando. Amachurrando. No, no es experto. No nos había dicho. Sí. Yo aquí le estoy echando un poquito de pimienta. Y listo. Ahí está. Ahora vamos a calentar el molcajete acá directo a la parrilla. Que justo no sabía que se caliente el molcajete. O sea, no pasa nada. No, pero ahorita para este platillo es muy bueno que esté caliente. Porque le vamos a echar la crema con el queso. Iba a estar burbujeando. Vamos a usar el puro chile sin la piel. Y eso va a ser la crema. Bueno, primero lo vamos a pelar. Pero es igual. ¿Ok? Yo normalmente le hago así. Pues ya tenemos los chiles ya peladitos. Bien pelados. Experto en pelar chile. Yo no sé. Pero bueno. ¿A qué aprendí? Ahí va para adentro. Media crema. ¿Ok? Échasela. ¿Ok? Le voy a echar un dientecito de ajo muy chiquito. Nada más para que agarre ahí saborcito. ¿Ok? Muy bien. Así nomás. El cilantro. Si quieres agarra un puñito ahí. Un puñito acá. Yo no soy mucho de cantidades. Yo así. Eres más de puñito. Un puñito y lo que vaya cayendo. Muy bien. Y le vamos a echar sal y pimienta. Ahora lo que falta. La pimienta. Mucha. Pues ahí con ganas. Con ganas. Lo que estoy viendo es que nos falta la tapa. Falta la tapa. Acá la tengo. Ándale. Ajá. Perfecto. Muy bien. Y esto lo vamos a licuar. ¿Ok? Y ya podemos ir echando la carne ahora sí. ¿Ok? Si quieres echar la carne. Yo echo los camarones. Venga. Venga. ¿Listo? ¿Ok? ¿De qué lado le echamos? Le echamos de este, ¿verdad? Si quieres échalo primero de la grasa. De la grasa. De lado de la grasa. Ajá. Ok. Entonces ponlo como así. A ver. Ahí está. Perfecto. Uy. Unos camaroncitos ahí. Y esto también lo voy a echar al lado de la grasa. Ah, perfecto. Muy bien. Unos camarones. Y ahorita vamos a voltear. Aún no sé qué es darle una toma ahí. Estamos viendo la carnita. La grasa la pusimos abajo. Los camaroncitos. No, me lo va a quedar. Madre. Madre. Y aquí tenemos a nuestro molcajete volteado. Que con cuidado. Con cuidado. Con cuidado porque luego nos quemamos. Vamos a ver qué tal. Venga. Y pues vamos a echar los últimos camaroncitos. Ahí va. Ok. Échalo ahí. Y ya te la sabes. ¡Qué chile! Pues en lo que está todo ahí. Ya está la carne. Los camarones. El molcajete. Todo ahí listo para emplatar. Vamos a ir preparando los panecitos. Que van a ser el acompañamiento. Ok. Ok. Aquí lo que vamos a hacer es cortar. Yo creo que unos panecitos más o menos de este tamaño. ¿De qué tamaño? Más o menos. Más o menos así. Ok. Ahí está. Y mira, la mantequillita que hicimos. Uy. De ajo. Se la vamos a untar así. Vamos a echar los panes. Voy a echar uno porque traemos el otro. Voy a echar los panecitos. Que los ponemos, pues obviamente... Ponlos un poquito más acá. Ok. Porque ahí está muy fuerte. Así del lado de la mantequilla. Ah, volteados del lado de la mantequilla. Ajá. Y ya que se empieza a dorar, los volteamos. Uy, uy, uy. Mira, podemos ir sacando los camarones. Para irles quitando la cascarita. A ver. Aquí lo que buscamos es que queden tatemaditos. Que la cáscara literal se haga dura. Nada más para sacarlos así. El tatemado así como... O podríamos ponerlos con cáscara también. Ok. Y va para afuera. Nuestro pedazo de carne. Uy, uy, uy. Esto lo voy a mover para acá. A ver, el corte de esta es parecido a la rachera. Lo vamos a hacer así. Mira, de aquí va a estar muy crudita yo creo. Ah, no. ¿Cómo está? A mí me encanta así. ¿Tú cómo lo ves? Güey, está increíble. Ya se me hizo agua en la boca. Vean, está jugosa. Y aquí mismo, vean cómo está humeando. Vamos a echarle unos pedacitos de queso. El queso va a ser la base. Hija, es que esto se está haciendo... Y vean, aquí chilla. En el molcajete también chilla. Aquí también chilla, güey. El quesito mozzarella. Ok. Va a tener como una base de queso. Nuestra cremita. Vamos a echársela así. No, hombre, qué chulada. Mira, ya está burbujeando. Ahí, perfecto. Ok. Vamos a poner nuestros pedacitos de carne. Ahí está. Y para decorar, le podemos poner un pedacito de nopal. A ver, las cebollitas. Sí. Cebollitas, muy bien. Ah, perfecto. Vamos a quitarle un pedacito, no más por qué. Perfecto. Vamos a clavar unas cebollitas. Una cebollita, yo creo que de aquí se ve. Y ya quedó. Tenemos el molcajete hirviendo, burbujeando todavía. La carnita, la crema que sigue ahí chillando. Los camaroncitos, el panecito doradito, cebollita, nopal. Es un platillo muy completo. Pues ya mucho rollo, ya es hora de probarlo. Ya es hora, ya se antoja. Ya se antoja. Mira, te voy a preparar un panecito. A ver, a ver. Aquí el chiste es escarbarle hasta abajo. Hombre, la envidia de muchos. Que robe, te prepare. Mira el quesito. El quesito escurriéndose. Acá en el panecito. Así nomás. Un pedacito de carne, si quieres tú agárralo. A ver. Ese es patín. Se me hace que esté mero. Así, encimita. Y ya lo que le quieras poner para probar. Vamos a ver. Miren nomás cómo quedó. Ok. Un pedacito de carne. Y nos hicimos aquí como un montadito. Vamos a probarlo. Un montadito mexicano, argentino. Provechito. Mexicano, una mezcla ahí extraña. Pero bueno, provechito. Está increíble. Y bueno, nos vamos a hacer uno de camarón también para probar los dos. Con todo y cáscara, así, ¿verdad? Así mero. Venga, provechito. Provechito. Muy buena. Una receta. Tiene sus pasitos elaboraditos. Pero al final es fácil. La cremita es lo que le da el toque. Muy, muy buena. Para mi gente de Sonora, si están viendo, pueden hacerlo también con Chileanaheim, que es muy difícil de conseguir en otros lugares. Pero así como le hicimos, estuvo muy buena también, ¿no? Estuvo buenísimo, mi Robe. Gracias por la invitación, ¿eh? No, gracias por venir. La verdad, qué bueno que viniste. Y la pasamos muy bien. Pues, gracias a todos por ver. Esto fue lo de hoy. Muy, muy rico. ¿Qué te pareció, mi Rorro? Con, para que lo hagan en sus casas. Gracias por venir. Y pues, bueno, estamos aquí en Cerulomas. Esto fue Gastrolada La Parrilla con Robe Grill por el Heraldo Media Group. Gracias a todos. Nos vemos. Bye. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Ánimo!